¡Suscríbete al canal! 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 el primero ¡Gracias! 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 ¡Haz tolo ves que me hez que te dediquemos! ¡Gracias! Oh, brother, this guy stinks! Oh, brother, this guy stinks! Yes, 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 yes! Oh, brother, this guy stinks! 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 Oh, brother! Oh, brother, this guy stinks! Oh, brother, this guy stinks! Oh, brother, this guy stinks! ¡Gracias! 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 This guy stinks! This guy stinks! C'est comme ça! C'est fini! 3... 2... 1... 2... ¡Suscríbete! 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 ¡Estás transparente! ¡No, no, no!